Con esta arrocera multifunción de Ray Schunger podrás cocinar el arroz perfecto con solo apretar un botón. Muy cómodo a usar, este modelo de arrocera digital es de las más vendidas y valoradas en opiniones de los compradores. Son muchas las ventajas que ofrece y que la hacen tan especial. Te contaremos a continuación sus principales características. Si quieres comprarla hoy, esta arrocera está rebajada. Te dejaré un enlace en la descripción. Entre los detalles técnicos de la arrocera Ray Schunger es que es una arrocera digital. Su capacidad es de 1,5 litros, tiene una potencia de 860 vatios, su peso es de 4,5 kilos, tiene una tecnología de cocción en 7 fases, dispone de pantalla LED de fácil lectura y tiene una función de mantenimiento del calor. ¿Qué ventaja nos ofrece esta olla arrocera digital? Antes de tomar una decisión de compra, es aconsejable hacer una comparativa con otros modelos de similar precio y prestaciones. Así podremos conocer mejor cuáles son las ventajas de esta arrocera multifuncional y acertar con nuestra compra. Te detallaremos a continuación las ventajas más importantes que sin duda te convencerán. Uso cómodo e intuitivo. El temporizador permite de forma sencilla planificar con hasta 24 horas de antelación. No hace falta más que ajustar la hora, añadir el arroz, el agua y pulsar el botón de inicio. Programas específicos para cada tipo de arroz. Con más de 12 funciones diferentes, el cocedor digital de arroz tiene programas para arroz blanco, arroz integral y arroz sushi, arroz al vapor con corteza crujiente al estilo persa Tadig y un modo para el arroz estilo Taikongue o Pordigue. También tiene fácil limpieza. Limpiar el arrocera es fácil y no te llevará mucho tiempo hacerlo. Simplemente hay que extraer el recipiente interior y el pequeño recipiente colector y lavarlos con agua tibia y detergente. La parte interior de la olla se limpia fácilmente con una esponja. También dispone una maceta interior con recolvimiento cerámico. El recipiente interior es de alta calidad, antiadherente y duradero. Su doble revestimiento cerámico impide que el arroz se pegue. Es de alta tecnología y alta calidad. Este potente cocedor de arroz incluye acabados de alta calidad y una tecnología de cocción en 7 fases diseñadas para conseguir un arroz suave y perfectamente cocido. Esta fase de cocción permite mantener todo el aroma y los nutrientes del arroz. También permite cocinar el vapor y hornear. Con esta olla podrás también cocinar al vapor y hornear verduras, pescados, carnes, tortas, etc. La olla arrocera Ray Shunger está disponible a la venta en Amazon. Podrás comprarla al mejor precio incluyendo el envío gratis. Te dejo el enlace de esta arrocera en la descripción donde podrás entrar ahora y encontrarla al mejor descuento. Si quieres ver más videos exclusivos de tecnología o quieres ver más ollas arrocera recuerda suscribirte y pásate por mi canal. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.